1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡Fuerta! ¡Así se vinieron! ¡Miren nomás, qué bonita carrera! ¡A tu por tu! ¡A tu por tu! ¡A tu por tu! ¡A tu por tu! ¡Miren nomás! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Carrerota! ¡Qué bonita carrera! Vamos a ver la repetición en cámara lenta aquí en el carril Las Palmas. Estos eran dos amigos que venían de hacer pipí, que por no venirse de ofis, robaron a nacer bien. Bienvenido al pavido navido, donde está su esposa navidad, confoniéndose el vestibido, arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido, de cordón de churumbe. ¡Miren! 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 ¡Miren!